Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz es a ti más grande nueva Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti fue porque te amo Pues nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que tú sientes Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez estoy cargando Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz fue por ti fue porque te amo Pues nadie te ama como yo Y viene lo bueno Música Música Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie, nadie me puede amar como tu señor Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Puede haber mejor amor que tú Música Y esto es El swing de los elegidos de Cristo Cien por ciento propietario Música Música Música